Uno, instala tu dedo de adelante puestas haciendo tu dedo. Uno, dos, tres. Listo. Cuando digan integrante, chicos, yo voy a poner yo y mis compañeros. Obviamente, al momento que sale, ya sabemos que estaban los compañeros. ¿Está bien? ¿Listos? Uno, dos, tres. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad les hablaremos del cochayuyo. El cochayuyo es un alga de origen americano, sobre todo patagónico. Esta alga es muy diferente a las demás, pues ha sido un recurso alimenticio de muchas comunidades indígenas americanas durante siglos. Y hoy en día es parte de la gastronomía de algunos países como Chile. Esta alga tiene una estructura de palad muy fuerte, que le permite adherirse a las rocas en zonas de la rompiente. Ahora les hablaré de la evolución del yuyo en todo el tiempo. En Chile existen unas comunidades mapuches llamadas los líneos. Ellos usan las frondas del yuyo envueltas en una bola de lana y lo utilizan en un juego llamado linao, que es parecido al rango. En estos momentos, en Europa, la comercialización del yuyo está prohibida, pues no es reconocido como un alimento nuevo. Y se usa como fertilizante de jardinería. A principios de los años 70, las comunidades europeas trataron de hacer bombas atómicas. Entonces, esto hizo unos humos muy fuertes que causaron cáncer, leucemia y muchas enfermedades a los huesos. Es por eso que Estados Unidos y Gran Bretaña se pusieron las pilas y pusieron a descubrir un antídoto. Este antídoto descubrieron que el ácido alginico que contiene el cochayuyo es muy útil, pues puede absorber el estroncio. Entonces, desde ese momento, usan el ácido alginico de muchas formas, pues el ácido alginico absorbe algunos metales pesados. El ácido alginico también es esfoliante y sincaprizante, pues el pastado le ha servido a muchos de esfoliante. Definición. El cochayuyo es un alga comestible que proviene de Chile y de otras zonas subantárticas. Posee propiedades medicinales, por lo que se ha convertido en un alga cada vez más popular. Es droga puede llegar a alcanzar los 15 metros de longitud. Su consistencia es carnosa y firme, tiene un sabor intenso y un aroma que evoca al mar. Las características. El cochayuyo es una alga de la familia de la sangre de pardo. Se encuentran en las zonas de fuertes oleajes o temperaturas fuertes. Su color es pardo verdoso o pardo amarillento. Sus dos son medicinales. Es muy recomendable para el colesterol. Su fibra arrastra parte del colesterol junto con las cestas. También es ciudadana para el estreñimiento, ya que tiene un altísimo nivel de fibra de 47,5 gramos por cada 100 gramos. También contiene muchas proteínas de valor biológico. Y también todas sus aminoácidos son esenciales. Su hábitat. El ala cochayuyo es muy popular en el sur latinoamericano. Crece en rocas y especialmente en mares agitados de intenso oleaje. Es muy común en toda la costa chilena y su consumo en esta zona está muy extenso. Siendo así el alga es el mayor cultivo en Chile. En su formación nutricional, el ala cochayuyo se destaca entre las otras algas por ser una de las que tiene la cantidad de yodo mejor equilibrada. Siendo así un alimento que tiene alta cantidad de fibra, formado por mucílagos y ácido ácido ácido, alquímico. Es muy capaz de unirse a metales pesados, contaminados y otros tóxicos que se fallan en el exterior. Gracias.